Pues no tengo información, porque este asunto lo lleva la Fiscalía y hay autonomía e independencia. Ellos son los que están atendiendo las denuncias en contra de García Luna. Lo que nosotros estamos atendiendo es lo de la recuperación de bienes que presuntamente se obtuvieron con contratos del gobierno, que son bienes adquiridos con dinero del presupuesto público. Hay una denuncia de carácter civil en Florida, les decía yo, por alrededor de 700 millones de dólares. Eso es lo que está atendiendo Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera y un despacho de abogados. Porque allá se adquirieron bienes con dinero que se envió de México, de empresas vinculadas, relacionadas con García Luna. Eso es lo que nosotros tenemos.